Hola, hoy es el martes 5 de mayo, wow chicos ya estamos en mayo, que rápido que está pasando el año Bueno, les quería decir que hoy vamos a trabajar con lo que es el workbook, únicamente el libro de trabajo, ok? Ok, go to page 128, la página 128 Acá pueden ver que tenemos reading, entonces esto va a ser una actividad de reading, como la que hicimos about the internet, ¿se acuerdan? La que hicimos sobre search engines, la que hicimos sobre cómo buscar en los buscadores como Google, Opera, Bing, Yahoo, todos esos buscadores, ok? Vamos a ver de qué se trata este, recuerden antes de resolver las actividades o antes de leer el texto propiamente dicho, vamos a ir al glossary y al guess what, ¿sí? A esas dos cositas tenemos que ir antes de comenzar, ¿ok? Bueno, acá está el glossary y las keywords son developer, esto lo usamos mucho en español, lo que ustedes no crean es un desarrollador Dice, creates new products, especially computer ones, like softwares O sea, ¿qué? Es un creador, un desarrollador, ¿de qué? De programas Summaries Think, summary, a short form of a text, un resumen Summary es un resumen News Information about recent events Información son las noticias, las news son noticias Successful, popular with good results Successful quiere decir que es exitoso Schedule, list of planned activities Un schedule es un cronograma, algo que ya está establecido en un timetable Algo planeado, un plan Ok, now go to guess what Vamos al guess what Acá nos dice Good summaries are short, but they can include important information in a short text They can't include every detail ¿Qué quiere decir esto? Que son short Short quiere decir cortos Y que incluyen important information Información importante Y dice, they can't include every detail O sea que no puede tener todos los detalles Tiene lo más importante ¿Ok? Great Now go to activity number one Read quickly and circle the correct option Quickly es rápidamente Vamos a leer rápido Una sola vez Y después vamos a elegir cuál de las dos opciones nos parece la correcta Fíjense que estamos en una página, en un website Y arriba nos dice www.news.com Estamos en esta página de internet Al costadito nos dice Sambly Ahora vamos a leer Nick Daloisio Nick is the developer of an app called Sambly This app can help people who haven't got a lot of time Sambly can make summaries from news articles People can read the summaries on the small screens of their phones or tablets Sambly is very successful Nick is now a student at Oxford University Bueno, este texto lo que tenemos que hacer Ahora que ya lo leímos Es elegir Number one What is Sambly? A type of phone? An app Fíjense que al principio, en la primera oración, nos aclara que es Sambly Number two Who can Sambly help? Children or adults? Acá nos quiere decir a quién ayuda Sambly A children, niños o adults, adultos Después, number three What can people read? ¿Qué puede leer la gente? News articles or books and novels Fíjense que esto está en la tercera oración ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer Elegir una de las dos opciones con esta leita que le dimos Great Now go to activity number two Read again and circle T, true o F, false ¿Se acuerdan qué significaba true? True, verdadero Y false, falso Great Entonces, ahora tenemos que volver a leer el texto Y marcar verdadero, true O falso, false ¿Ok? Antes de ir a leer de vuelta el texto Vamos a leer estas oraciones Number one Next app can help people to organize their schedule False Acá dice que la aplicación que él creó puede ayudar a la gente a organizarse Falso Number two The app can summarize information in school books Acá te dice que la aplicación puede resumir información en libros Te van a leer de vuelta y van a fijarse Number three Summaries are short tests Ustedes tienen que fijarse si los resúmenes son textos cortos Number four People can use the app on tablets Que se puede usar en tablets Number five Nick is a university student Veamos Ahora Let's read again Nick Daloicio Nick is the developer of an app called Samly This app can help people who haven't got a lot of time Acá nos dice que esta aplicación puede ayudar a gente que no tiene tiempo Samly can make summaries from news articles ¿De qué puede hacer resúmenes? Fíjense acá nos aclara bien People can read the summaries on the small screens of their phones or tablets ¿Con qué dispositivos puedo yo usar Samly? Samly is very successful ¿Qué era successful? ¿Se acuerdan que estaba en el glossary? Nick is now a student at Oxford University Great Ahora sí que leímos de vuelta pueden hacer activity number two Bueno, ustedes marcan si es T, true, verdadero O F, false, falso ¿Ok? Now go to activity number three Read and take the best summary of this article Bueno, tenemos que leer y hacerlo un tick a qué? A mejor qué? A algo que resuma de mejor manera que cosa El texto Great De estos tres solamente tienen que elegir uno El mejor The best summary ¿Ok? Let's read Nick Daloisio is the developer of Samly A successful phone and tablet app Number two No tiene número pero bueno para guiarnos, el de abajo Nick Daloisio is a young developer He is the developer of an app called Samly Samly can make summaries of news articles for people who haven't got a lot of time It is very successful Nick is the developer of an app Acuérdense que en el Guess What? Nos decía cómo era un good summary ¿Se acuerdan cómo era? Era short Con important information And not many details Acuérdense de eso Ok De por último Tenemos activity number four List your three favorite apps Hacemos una lista de nuestras apps favoritas ¿Ok? Bueno, eso fue todo por la clase de hoy Nos vemos el jueves Bye bye See you on Thursday Bye 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 Gracias.